Esta es una mansión escalofriante que tuvo que ser abandonada después de que abrieron el juego de la ouija. La casa, según el dueño, está totalmente embrujada y había apariciones diariamente. Y no os digo nada lo que ocurría por la noche. El viento que corre dentro de esta casa debido a que está en una colina y no tiene ventanas es escalofriante. Yo me tuve que salir en cinco minutos porque no aguanté el dolor de cabeza. 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 ¡Suscríbete al canal!